Hola gente, bienvenidos a Equasports, aquí te enterrarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyan mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, arranquemos con todas las novedades Señores y señoras, hay varias cosas que contar Recordemos que ya se nos viene ese auténtico partidazo del día domingo por la Copa América Así que señores, ya nos ponemos nuevamente en modo selección El día de hoy se ha conocido el posible once de Ecuador para enfrentar a Venezuela El once con el que ha estado practicando el profesor Gustavo Alfaro preparando ese partido versus la vino tinto Y hay varias novedades, así que señores, vamos directamente a analizarlas Ecuador enfrentará a la selección venezolana por la fecha 3 del grupo A de la Copa América Gustavo Alfaro ya ensaya el once inicial de Ecuador para encarar este partido La tricolor que entrenó a doble turno este jueves hizo fútbol con este once Que habría adelantado la periodista Jocelyn Vera Pedro Ortiz en el arco Ángelo Preciado Robert Arboleda Pierre Incapié Y Pervis Estupiñán en la defensa Jackson Méndez junto a Moisés Caicedo para dejar en el ataque Gonzalo Plata por la izquierda Ener Valencia más adelantado junto a Leonardo Campana Y por derecha Angelito Mena Así que señores y señoras, sí, tal y como lo escuchan El día de hoy hay nuevas noticias con respecto al once que está probando Gustavo Alfaro para enfrentar a Venezuela Varias novedades sobre todo el regreso a la titularidad de Ángel Mena Que en el anterior partido no fue titular Y la inclusión de Leonardo Campana en el once titular Esto sería lo que está buscando o lo que tiene pensado Gustavo Alfaro y la sorpresa para este partido Gonzalo Plata que vaya por la izquierda Ángel Mena por derecha Nuevamente el doble punta con Ener Valencia y Leonardo Campana De ahí por lo demás prácticamente lo mismo Nuevamente Pedro Ortiz al arco Incapié Arboleda en la defensa Preciado Estupiñán como laterales Y la media para Méndez y Moisés Caicedo Así que qué opinan de todo esto Cómo analizan este once Les gusta, no les gusta Abro debate acá abajo en los comentarios Creen que este es el once con el que la selección ecuatoriana de fútbol Saldrá a ganar ese compromiso Yo le tengo fe a la tri, le tengo fe a Gustavo Alfaro Así que vamos mi selección Hoy más ecuatoriano que nunca Y esperando que el día domingo puedan hacer un buen partido Vamos Ecuador, vamos mi selección Vamos con todo a por nuestros primeros tres puntos También Damián Díaz habló en una entrevista Y dijo lo siguiente Es una alegría enorme formar parte de este grupo Para mí es un sueño estar acá con Ecuador Trato de disfrutar al máximo De aportar desde mi lado Es algo hermoso lo que estamos viviendo Espero con mi experiencia poder aportar lo que más pueda Y con ello se sientan cómodo todos los chicos conmigo también Son todas cosas positivas El grupo se está armando de a poco Al ser muchos jóvenes se van encontrando cosas todos los días que se pueden mejorar Lo bueno es que hay tiempo, hay material y hay buena predisposición Se va a mejorar Más allá del tiempo y de la juventud Hay una eliminatoria por delante Y ahora está Copa América Entonces no puedes dejar pasar estas cosas Pues hay que afrontarlo con mucha responsabilidad Más allá de la edad que cada uno tenga Hay que tratar de conseguir los objetivos Son las declaraciones de Damián Díaz Con respecto a su convocatoria Lo que está pasando en la trilla En la interna con los muchachos Con los jóvenes Y también dando un poco de su análisis De lo que está pasando en Copa América Y de lo que también ha pasado En eliminatorias Así que señores y señoras ¿Cómo ven las palabras de Damián Elquito Díaz? Que no solo eso Porque también habló De Gonzalo Plata Y esto es lo que dijo Gonzalo es un excelente jugador Eso no lo voy a descubrir yo Obviamente que él tiene que madurar No solo en el juego Sino también para poder afianzarse Encontrar un lugar donde pueda jugar Donde se sienta cómodo Donde tenga responsabilidades Digamos que quizás siendo un chico Entrando al cambio No se sienta cómodo Hoy no tiene esa responsabilidad De tener el rol de líder del grupo Seguramente le va a tocar Entonces prepararse No solo desde lo futbolístico Sino desde la cabeza Siendo responsable Hay que pulir muchas cosas En un jugador No solo basta con ser crack Solamente en cancha Sino tomar responsabilidades O riesgos Que se hace complicado a la larga Un jugador bueno No se hace en dos meses O en tres partidos Sino a lo largo del tiempo Y cuesta mantenerlo Así que señores y señoras Ese es el consejo Y las palabras de Damián Díaz A una de las joyas Que tiene Ecuador A Gonzalito Plata Donde él desde su experiencia Dice que es un excelente jugador Pero que tiene que madurar Algunos aspectos Y esto es completamente real Yo no tengo ninguna duda Del talento de Gonzalo Plata Y que va a explotar Y nos va a llenar De muchísimo orgullo Nos va a representar A nivel europeo Estoy seguro Porque el talento de Plata Es tremendo Y nada Vamos Gonzalito Confiamos en ti A representarnos De la mejor manera Ahora con la camiseta De Ecuador Y a seguir dándonos Muchísimas alegrías Vamos Plata Vamos Damián Díaz Nos vamos a hablar De la Liga Pro Y es que Jonathan Betancourt Está entrenando Con Liga de Quito Y hay posibilidades De que se quede Un ex Liga de Quito Podría tener una chance De volver A ser parte Del Club Albo Si cumple con las expectativas Del nuevo DT Que llegue a dirigir Así lo reveló Esteban Paz Se trata de Jonathan Betancourt Que militó en Liga En la temporada 2017 Ahora ha vuelto A entrenar Con los Albo A sus 26 años Jonathan Betancourt Está entrenando Nuevamente con nosotros Ahora El DT que llegue Sabrá si lo necesita Y si ve concesiones Le haremos un contrato Así que señores Esto es lo que dijo Esteban Paz Con respecto a Jonathan Betancourt Donde habla Que por ahora Está entrenando Con Liga Y que si el entrenador Nuevo de los Albo Se convence Y quiere contar Con Jonathan Betancourt Le van a hacer Un contrato Ojo con esta novedad Jonathan Betancourt Podría volver A los Albo ¿Qué te parece? ¿Te gustaría el fichaje? Me parece Un muy buen jugador No solo eso dijo Esteban Paz Sino que también Arremetió con todo Versus Pedro Pablo Perlaza Y esto es lo que dijo El dirigente De los Salvos Pedro Pablo Perlaza Mientras tenga Contrato Deberá seguir En liga Tiene el mejor Contrato De su vida Deportiva Y no soy yo El que tiene Siete hijos Ni el que choca Los carros A cada rato Pese a todo El jugador Está al día Durísimas Durísimas Declaraciones De Esteban Paz Atacando A Pedro Pablo Perlaza Ese ambiente Es complicado Creo que aquí No hay mucho más Que opinar Cada quien Sacará sus Conclusiones Pero tajante Tajante Lo de Paz Versus El jugador Pedro Pablo Perlaza Terminemos Con esta Novedad Y es que Nos vemos En una siguiente Ocasión Cuídense mucho Los quiero Como no tienen Idea Un enorme Saludo Y un abrazo Hasta luego